¡Yo! ¿Soy tu novio o qué? ¿Soy tu rival? El que tú no eres mi novio, ni cargando Yo te miro y miro y te paro acanando El que yo te miro que te ni destaza Es a mi mamá repetida que tu plata Si ni me conoces, si ni me conoces ¿Qué habla esta huevona? No es el león, ahora la condición la juzga la leona ¿Y si le cambian el ritmo ahí? Yo te miro que yo tengo fuerte grande Claro que yo soy huevona Porque yo tengo mucho más huevos que este maleante Si quieres adentrar, eleva a ser detrás Llevo el trap, se acabó tu club Me quieres vencer pero no da nada Porque sabes que soy el mejor en improvisar No puedes vencerme Cierra el ojete Si tienes un estopete, me pata pa'l culo Arriba cual cohete No puedes vencer en la vida Cuando te tuve la competencia Yo cuando te quede la competencia Yo cuando te quede la competencia No me digas que tu eres bueno Fue solo que no te quede la competencia Yo no voy a deslustarme con alguien que está ni mi competencia Mi competencia pero no puede conmigo Esta es rima sin rita Yo vine de otro lugar y me esquive Unos sal en Arequipa Me dijeron que hotel quiere, pero la raperita me dice que cuarto quiere, a ella entra en un hotel y dicen el mismo señorita. Usted era una vez, pero si yo comencé tenía que terminar él. Lo siento es que no me asombre, con la cara que tú tienes te puedo confundir con un hombre. Si quieres estar conmigo, si quieres estar conmigo, si quieres estar conmigo, si quieres estar conmigo. Es que yo te he impuso, mirarte la cara, para tu trabajo. ¡Tiempo!